Hasta luego. Estamos con Belén. ¿Dónde está? La saludamos a Belén. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Ah, claro, estamos en los galpones de la CEMTUR para contarte qué está pasando allí, porque recordamos que hay paro de todas las líneas de los colectivos que circulan en la ciudad de la empresa municipal de transporte de la CEMTUR. Contanos, Belén, ¿a qué se debe el paro? Buen día. ¿Qué tal, Susana? Buen día. Buen día para todos. Estamos en Provincias Unidas al 2500 con este paro sorpresivo a partir de la madrugada que comenzó, recién veíamos en muchas de las esquinas de la ciudad gente apostada, porque bueno, lo que pasa es que muchas personas no se han enterado que este paro se está llevando adelante. Recién nos comentaban acá algunos de los choferes, una agresión a un colectivero en lo que sería un intento de robo, señor. ¿Cómo está este compañero de ustedes? Buen día. Buen día. El chofer está en situación delicada, tiene la cara deformada por golpes, aparentemente lo bajaron del ómnibus y lo patearon en el suelo. Tiene cortes severos en toda la cara y un coágulo en la cabeza que compromete la vida, hay que esperar mínimo 48 horas para ver cómo sale. ¿Dónde está hospitalizado? Sanatorio La Prida. ¿Sabe qué empresa de transporte es? ¿Qué línea? Línea 113, estaba haciendo un recorrido de servicio nocturno. Bien. ¿Sabe dónde fue? ¿En qué zona de la ciudad? En Génova y Leguizamón. ¿Sabe si el paro se va a levantar? ¿En qué momento? ¿Se va a ver alguna reunión con alguna de los responsables de la empresa? Hasta ahí no tenemos idea hasta esta hora porque es todo muy preliminar, esto fue a las 2 de la mañana. Bien, le agradezco mucho, es muy amable. Bueno, Susana, si uno de los compañeros entonces de este colectivero que lamentablemente ha sido agredido a las 2 de la madrugada. Recordemos, son más de 15 líneas las que están de paro, decirle a la gente, bueno, que trate de cambiar el recorrido, como decíamos antes. Hay muchos que todavía no se enteraron y están esperando apostados en las paradas de colectivo. Gracias, Belén. Hasta luego. Belén pregunta, ¿tenés retorno? Sí. Belén, contame, ¿vos tenés frío? ¿Tuviste frío esta mañana? No tanto, ¿eh? La verdad que no tanto. Parece que no. Mirá, vamos a alejarnos un poquito, Susana, así te muestro la sensación térmica o al menos lo que se ve. La gente no salió tan abrigada esta mañana. Se sienta el frío, sobre todo a partir de las 8 de la mañana. Parece como que se concentra un poco más, pero la recomendación para la gente, para el que no salió todavía de casa, un abrigo, todavía no hace falta exagerar con mucho más que bufandas, guantes, todavía le damos un poquito más de tiempo, pero sí, abrigaditos. Gracias, chao. Hasta luego.